Oración de la mañana de hoy miércoles 7 de febrero del año 2024. Amado Señor, en esta bella mañana, te pido que me infundas la capacidad de orar para llevar a mis hermanos y guiarlos hacia tu grandeza con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este nuevo día, quiero elevar mi voz para alabar y glorificar tu santo nombre. Te agradezco por la bendición de comenzar otro mes a tu lado. Eres un ser lleno de amor, que derrama misericordia sin medida hacia aquellos a quienes amas incondicionalmente. Hoy te entrego mi vida, liberándome de aquello que perturba mi paz y oscurece mi visión de tu grandioso amor por mí. Bendito Dios, inicia mi día con alegría y la certeza de que siempre estás conmigo. Permíteme recibir la fuerza de tu Espíritu, persistiendo en mi oración a ti. Te pido libertad para vivir sin ataduras, amando sin apegos y sin cadenas que me impidan estar en tu presencia. Ofrezco mi corazón para que residas en él y actúes a través de la unción de tu Espíritu Santo. Por favor, rodéame con tu amor y apóyame en mis tareas diarias en el hogar, estudiando y trabajando. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración. Anticipadamente te agradezco por lo que me brindarás en este nuevo día. Gracias por infundirme confianza y valor para cumplir la misión que has puesto ante mí. En este nuevo amanecer, me entrego a ti, Señor, para que cuides de mí, llenándome de paz, haciéndome sentir seguro y amado. Confío todo lo que soy en tus manos, pues mi esperanza descansa en tus palabras de salvación. Padre Dios, gracias por otorgarme un nuevo día para perseverar, amar y vivir feliz. En este amanecer, creo firmemente que renuevas mi interior y derramas tu gracia, permitiéndome vivir con tranquilidad y agradablemente en tu presencia. Guíame siempre, dirigiéndome hacia el camino de la tranquilidad y la felicidad. Llévame a donde consideres el mejor lugar para mí. Oh Dios, permítame vivir libre de las cargas diarias y el estrés que a veces me impide descubrir tus maravillas, que con sabiduría supere los desafíos, manteniéndome cerca de ti. Gracias, Señor, por este nuevo día, por no dejarme solo nunca. Te pido que vayas conmigo en todo momento, que tu mano jamás me suelte y que tu mano me proteja de las inclemencias del sol y las tormentas. No permitas que mi debilidad me aparte de tu lado en esta hermosa mañana. Coronada por tus rayos celestiales, dejándome claro que tu amor es infinito y que jamás me desampararás. Amén. El Señor es mi escudo y mi fortaleza. En Él confiaré. Su amor es mi refugio y en su luz encontraré seguridad y consuelo. Salmo 144, versículo 2 El perdón es la llave que desata las cadenas del pasado. En la gracia de perdonar y ser perdonado, experimentamos la libertad que solo Dios puede dar. Amado y bendito Padre, en esta dulce mañana, fruto de tu regalo, te agradecemos porque nos has permitido abrir los ojos, respirar, sentirnos vivos y darnos una nueva oportunidad para hacer las cosas de nuevo, aquellas cosas que hemos hecho mal, para disfrutar de la vida. Te pedimos encarecidamente, Señor, que escuches nuestras peticiones, nuestra oración, que protejas y cuides a las personas que tanto necesitan de ti en este momento, para los enfermos, para aquellos que tienen cáncer, hipertensión, diabetes, cualquier tipo de enfermedad maligna o desconocida. Te pedimos por los niños y los ancianos, para que acerques a tus vidas a personas de buen corazón, que les ayuden y no los dejen desamparados. Te pedimos por las personas, por nosotros que realizamos esta oración, para que nos des un buen empleo, para que tengamos una relación digna con aquellos que nos aman y que amamos. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi querido hermano y hermana en Cristo, si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho y me bendices si la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo. Toda la gloria y la honra a Dios Padre, mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y que te proteja. Y gracias.